Bueno, este es un evento que ya estamos presentando su vigésima sexta edición. Es un concurso que inició organizado por un grupo de productores de Baja California. Posteriormente pasó a un club de leones, después a la cofradía del vino. Y en el año 2007, la Asociación de Productores Vitivinícolas decide otorgarle a la universidad el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino, buscando un espacio neutral de transparencia en donde ellos dejan de ser juez y parte y esto generará una mayor participación de las empresas vinícolas a nivel mundial. Pueden participar todos aquellos productores que estén oficialmente registrados, formalmente registrados y que tengan vinos de los diversos varietales, también vinos blancos, tintos, rosados, espumosos, ya que son varias categorías en las que se clasifica la evaluación. Tanto nacionales como internacionales, ya estamos esperando superar lo que tuvimos el año pasado, el año pasado fueron alrededor de 350 etiquetas, entonces siempre buscamos estar superando lo que hayamos tenido en años anteriores y pues estamos buscando superar esa cantidad para este 2018. Hablando internacionalmente, hemos tenido Sudáfrica, Australia, Alemania, Italia, Francia, España, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Honduras, México, Estados Unidos, ya suman alrededor de 16 países que han estado enviando etiquetas, incluso Croacia también se registró el año pasado y es el impacto que está generando el concurso que se está dando a conocer más allá de las fronteras de México. Siempre contamos con etiquetas de Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua está participando, se está sumando, tenemos Zacatecas, por supuesto Baja California, el país que siempre ha estado presente es Estados Unidos y bueno, estamos esperando también que se incluyan otros estados como Guanajuato. Guanajuato ya ha estado participando en otros años, lo esperamos de nuevo para este 2018. Tiene muchos elementos de valor, uno que es el único concurso internacional del vino en México, está organizado por una institución educativa reconocida como es la Universidad Autónoma de Baja California, somos la única universidad a nivel mundial que organiza un evento de esta naturaleza y yo creo que algo muy importante que hay que resaltar de nuestra universidad es que en el año 2017 obtuvo el primer lugar como una institución en cuestión de transparencia, de cumplimiento en transparencia. Yo creo que eso es un elemento de gran valor para confiar en la manera en la que opera la universidad en general y yo creo que este evento no podría ser la excepción. También el sistema de cómputo, el sistema de registro de las etiquetas que nosotros hemos diseñado dentro de la universidad y el sistema también, el software con el cual son evaluadas las etiquetas es una gran garantía ya que la muestra que va siendo evaluada inmediatamente se va capturando en el sistema, no hay marcha atrás y una vez que se evalúa la última muestra de vino, a los 15 minutos de haber corrido al sistema nosotros estamos teniendo la lista de vinos ganadores. No estamos como concursos que evalúan todavía en formatos de papel que transcurre una semana o un mes para que entreguen resultados, nosotros lo tenemos de manera inmediata y todos los elementos con los cuales nosotros contamos como universidad yo creo que es para generar una gran confianza, transparencia de cómo trabaja la universidad y cómo afronta una responsabilidad de organizar un evento de esta índole. Invitarlos, decirles que el 4 de mayo es la fecha donde cierra la convocatoria, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter también los pueden encontrar, ahí están los links para atender la convocatoria del registro, nuestra página web, Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, ahí también está la convocatoria y pues pueden estar participando, formar parte de este gran proyecto, un proyecto que tiene sumado un coloquio donde se imparte conocimiento sobre cultura, ciencia y economía y vamos a estar trabajando 18, 19 y 20 de mayo en el Exotel Riviera del Pacífico que es nuestra sede en Ensenada Baja California, ahí los esperamos, también con un espectáculo cultural, musical, por Mauro Calderón, un gran tenor de nuestro país, que va a estar en un evento que se llama Mexicanísimo, entonces es importante su participación, su asistencia y sobre todo que las etiquetas mexicanas tengan mayor presencia en este concurso y que se vea la unión del sector productivo vitivinícola del país.